Bueno, la primera respuesta que os doy es sobre Santi Jiménez. Yo creo que Santi Jiménez, es verdad que está teniendo un bacho goleador bastante importante, pero yo creo que tiene gran futuro en Europa y creo que un gran equipo lo va a fichar. ¿Por qué? Porque, bueno, los goleadores, las rachas son pasajeras y Santi tiene una cosa que tiene muy pocos jugadores en Europa y en el mundo y es gol. Evidentemente, el gol se paga caro y creo que a Santi lo van a pagar caro el próximo verano en Europa. Si no es el próximo verano, sería el siguiente, pero creo que su destino está en la Premier. De aquí a dos años el fútbol mexicano puede evolucionar muchísimo o involucionar, pero creo que demasiado tiempo. No obstante, creo que la estructura de México tiene que ir creciendo con una cabeza visible para mí esa cabeza visible tendría que ser Javier Aguirre. Él no se va a meter ahora, pero creo que el fútbol mexicano necesita al mejor técnico de la historia de Javier Aguirre porque bajo el paraguas de Javier también se pueden crear estructuras positivas. Él conoce muy bien Europa, él sabe muy bien cómo evolucionaría el fútbol mexicano, conoce al futbolista mexicano. Creo que a partir de ahí los jugadores mexicanos podrían estar englobados dentro de una misma estructura, dentro de un mismo líder y creo que de aquí a dos años el Mundial todavía queda muy lejos y por qué no podemos ver una selección mexicana fuerte. Creo que hay jugadores, creo que hay cantera para hacerlo, pero faltan líderes. Lo segundo sobre Javier Aguirre. Yo creo que Javier Aguirre si va a México no será como seleccionador, sería como director deportivo y no se va a pronunciar nunca antes de que termine esta Copa América porque Javier respeta mucho la labor de Jimmy Lozano y sería después de la Copa cuando habría un eventual contacto con Javier. Dicho esto, creo que también va a depender mucho de las ofertas que tenga Javier en verano que ya las está teniendo, ya las está evaluando, pero el hecho de que toda la familia de Javier viva ahora en Ciudad de México, yo le doy a eso una credibilidad alta en tanto en cuanto creo que es un elemento importante para una decisión de familia de los Aguirre en ir a Ciudad de México, aunque hay cierta parte también de la familia que no le gusta mucho eso de estar en el fútbol mexicano. Siendo un gran amante del fútbol mexicano, estando mucho en México, teniendo muchos amigos mexicanos y opinando desde fuera, creo que el gran problema del fútbol mexicano es el propio mexicano, creo que no valora lo que tiene, creo que el jugador mexicano también se retrotrae a no ir demasiado a Europa, si se fuera más a Europa evolucionaría mucho el fútbol mexicano y creo que la propia estructura del fútbol mexicano, con demasiado poder de las propiedades, con una liga endogámica en la que no hay ascensos ni descensos, eso hace que el fútbol mexicano a nivel de selección tampoco evolucione, por lo tanto creo que la evolución tiene que ir por ahí.